La policía logró que un juez judicializara a ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Remoto, que delinquían en las comunas 3, 9 y 17 de Cali. Los presuntos integrantes de la estructura delictiva en mención llegaban en motocicletas e intimidaban a las víctimas con armas de fuego para despojarlas de teléfonos celulares, dinero, joyas y relojes, entre otros, cuando se encontraban en establecimientos comerciales como restaurantes y panaderías.